Ya, I can relate, ya Ustedes raperos, actores, te juro que solo son fake Ya, fuck on my face, ya Demasiada comida en mi plato y tú sigues donándome play Ya, llamo San Blaine, ya Fumamos, grabamos, Ustedes las 10, pendientes del rey Ya, fuck on your thing, ya Si, money, malo, cambiamos, olvidamos la ley Mujeres, envidia, alocados, en carros las 6 Poderes, placeres, malillas, salvados del barro de cero, ok Conmigo no fue, compro ni ve, malo se ve, nada he comprado No sé quién es, se ríe del gay, nadie le cree, me cago en el hate Ya le gané, me renové, ten no break, solo son malos Parece robot, baila este un break, la mojotó y no se trae La pongo hot, de quedar incendio, se te olvidó, se trata de rey Escucha el rock, tú escuchas el rey, no cargo un error, cargo los de hate I can relate, ya Ustedes raperos, actores, te juro que solo son fake Ya, fuck on my face, ya Demasiada comida en mi plato y tú sigues donándome play Nigga Rachi, ni Versace, uno Sushi, no Kakechi Nigga Pussy, like a high smoke a Gucci Will Mariachi, Salvador Dalí, Safari Soy Félix con Weyatari, mi Lebron visto Ferrari Igual me gustan los Bugatti Nigga Rachi, ni Versace, uno Sushi, no Kakechi Nigga Pussy, like a Hachi, smoke a Gucci with Mariachi Mi Lebron visto Ferrari, igual me gustan los Bugatti Ya, I can relate, ya Ustedes raperos, actores, te juro que solo son fake Ya, fuck on my face, ya Demasiada comida en mi plato y tú sigues donándome play Ya, I'm on some blame Ya, fumamos, grabamos y ustedes las 10 dependientes del rey Ya, fuck on your thing, ya Si monimelo, cambiamos, olvidamos la ley Ya, I can relate, ya Ustedes raperos, actores, te juro que solo son fake Ya, fuck on my face, ya Demasiada comida en mi plato y tú sigues donándome play Ya, I'm on some blame, ya Fumamos, grabamos y ustedes las 10 dependientes del rey Ya, fuck on your thing, ya Si monimelo, cambiamos, olvidamos la ley Y ya, I'm on some blame, ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video